En CENCICO estamos formando los verdaderos constructores del Perú, con perseverancia, eficiencia, disciplina y esfuerzo. Tú tienes un sueño, nosotros tenemos el conocimiento para hacerlo realidad. Construye tu futuro hoy. Estudia en CENCICO. Examen de ingreso a nivel nacional, 3 de marzo. Más informaciones en www.censico.gov.pe Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Gobierno del Perú. El Perú primero.